La reina es de otro planeta, sí, es de esas que no se achantan cuando. Después de la obligación tienen un plan por la tarde. Nosotros nos apoltronaríamos en el sofá, pero ella no. En las páginas de Lola. De esta semana vemos como el mismo día de la fiesta. Nacional y a las pocas horas del desfile se baja del tacón a la bailarina, se. Enfunda sus leggings de cuero de Utercue, una americana con color y vamos que nos vamos a ver la última función de Giseyé con las niñas. Leonor y Sofía, con tops en blanco y negro y pantalón monocolor, una con zapatillas y. La otra con bailarinas, acompañaron a su madre al ballet, o viceversa. Leer más, el cambio express. De Letizia, así resuelve la reina un inconveniente de vestuario hasta ahí todo bien, lo que nos. Ha llamado la atención son las fotografías que siguen a la llegada al teatro real de la reina y sus hijas. Fotos del mismo plan, otro día, en las que vemos a la madre de la monarca junto a. Su nieta Amanda, su hija Thelma y la nueva pareja de esta, Robert Gabin Bonar. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero nos ha llamado poderosamente la atención los estilos. Opuestos de Letizia y Amp, Co y Thelma y Amp, Co. Hablamos del dress code. Thelma con vestido midi amarillo dorado con flores, volantes, escote, zapatos petoes de raso. De hace unos añitos, lo decimos por el tipo de horma del zapato. Tuvimos unos iguales hace una década. En las últimas apariciones, la hermanísima siempre recupera prendas de hace años, recordemos la primera aparición. Con Roberto la recuperación de la bandolera Hermes Naranja de la que ya te hablamos. Su madre, paloma rocasolano, también con un look más propio de una boda que de una sesión de ballet. Las diferencias entre estas dos hermanas siempre han sido conocidas. Thelma, más hippie con un gusto muy personal para la moda, no sigue para nada los parámetros de su hermana mayor. Siempre impecable, cuidada y correcta para cualquier ocasión. Thelma Ortiz, en una imagen de archivo. 3. Un detalle curioso de Leonor en esta visita al Teatro Real para disfrutar de una de las aficiones de Las infantas, hemos podido ver la repetición de un fenómeno que nos encanta. Como en todas las familias españolas, las hermanas heredan, pero en este caso el orden Es inverso y la mayor hereda de la pequeña. Leticia y sus hijas. Sí, como lo lees, Leonor también hereda de Sofía. Y nos gusta. Ya te lo contamos cuando el rey Juan Carlos estuvo ingresado y disfrutamos de la pasarela. Madrid barra Quirón, pero parece que este fenómeno se va a dar a menudo y ahora que vemos. Más a las niñas seguiremos pendientes. A su salida este jueves del Hospital Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón. F. Leer más. Sofía, más Leticia que nunca y con. Blusa de Leonor. Más a las niñas seguiremos pendientes. Más a las niñas seguiremos pendientes.